Daniel Ortega es asesino, tortura, los migrantes, no somos criminales, no somos criminales, somos trabajadores internacionales, ¿por qué nos matan? ¿por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina. ¿A qué obedece esta manifestación? La protesta es porque han deportado cerca de 72 migrantes y estas deportaciones son una sentencia de muerte. Daniel Ortega ha dicho que las personas que regresen a su país, que la resolución, él les va a dar la resolución definitiva. Eso lo dijo públicamente y por esa razón estamos preocupados porque López Obrador podrá ser amigo de Daniel Ortega, pero la vida de esas personas que están deportando están en riesgo y por esa razón necesitamos que México pare las deportaciones, porque estas deportaciones es una sentencia de muerte para todos los nicaragüenses, las personas de Venezuela, las personas de Cuba, regímenes que sabe bien el presidente de México que sus países, el regresarlos es una tortura. Ni se diga, por ejemplo, Centroamérica, pero realmente, literalmente, Daniel Ortega ha dicho que él les va a dar la resolución final. Y por esa razón estamos preocupados porque 72 de ellos se fueron con sentencia de muerte deportados de aquí de Tapachula para Nicaragua.